¡Acuente! ¡Solora, sus vidas! ¡Viva de la discusión! ¡Acuente, rey! ¡Acuente, rey! ¡Su barco, ella desgría! ¡Tierra, siempre, y con razón! ¡Ibice! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Con el corazón! ¡Celebramos este campeonato y vamos a cantar todos! ¡Pedimos de nuestro equipo! ¡Miren los ojos y a los pegotos! ¡Date bajo nuestra camiseta! ¡Corazones de mi hueá de la... ¡Ojo a Tazacalga! ¡Por eso nos sentimos orgullosos! ¡De qué! ¡Pero tenés en la voz de reggae!